El 11 de Perú. Al arco Pedro Galese. Por derecha irá Aldo Corzo con el 3, Cristian Ramos con el 15, Alberto Rodríguez con el 2, Nilsson Loyola con el 22, serán los 4 del fondo. Pedro Aquino con el 16, Josimar Jotun con el 19, serán los que conformen la primera línea de volantes. Andy Polo por derecha con el 8, Cristian Cueva con el 10, Andreca Río con el 18, por izquierda arriba, única punta en el 11 de Ricardo Gareca, Paolo. Si se puede, si se puede, grita el Nacional, y claro que podemos, y ya lo demostramos el jueves. Este es el 11 de Brasil. Alisson al arco con el número 1, Dani Alves con el 2, Marquinhos con el 13, Miranda con el 3, Felipe Luis reemplazando a Marcelo, el lateral izquierdo de Real Madrid con el 6, serán los 4 del fondo en el 11 de Tite, en el medio sector Fernandinho, el capitán con el 5, Paulinho con el 15, y Renato Augusto con el 8, arriba, Coutinho con el 11, Gabriel Jesús con el 9, y el astro Neymar con el 10, los 11 que van de azul hoy, los 11 que manda el terreno de juego Tite. Ya están los jugadores de Brasil en sus posiciones, los jugadores peruanos haciendo un círculo, dándose las últimas indicaciones y motivándose también entre ellos. La foto...